Más de 280 mil personas con pasaportes extranjeros entraron a la República Dominicana durante el mes de abril. La mayor cantidad de turistas que han venido a suelo dominicano desde que inició la pandemia del COVID-19. Este mes de abril fue todavía mejor que el mes de diciembre, que es el mejor mes del turismo en la República Dominicana históricamente. Nuestras reservaciones, según Expedia, están un 153% superior a enero del año 2018, que fue el mejor mes de la República Dominicana en turismo en toda su historia. Según el ministro de Turismo, David Collado, la recuperación del sector se refleja en la creación de 19 mil nuevos puestos de empleos que sumados a los 50 mil empleados de hoteles que salieron del programa Fase 1 significan casi 70 mil puestos de trabajo. Collado se refirió al tema al anunciar que este viernes la República Dominicana será la sede de una reunión de ministros de turismo de 16 países de la región. La Organización Mundial del Turismo escogió a la República Dominicana por el buen resultado y el desenvolvimiento durante la pandemia que ha tenido la República Dominicana, lo cual ellos han felicitado ya de manera pública. En la actividad en la que se firmará un acuerdo de entendimiento para reafirmar los protocolos de actuación y dinamizar el turismo, participará el presidente de la República, Luis Sabinader. Señores, el superintendente de Mercado de Valores, Gabriel Castro, informó que el año pasado ese sector obtuvo crecimiento de un 13% en medio de la pandemia. Y que en el primer trimestre de este año, 2021, registró un crecimiento de un 28%, lo que muestra la confianza de los agentes económicos del país. Ernesto Trinidad nos cuenta esta historia. Castro entiende que el mercado de valores deberá constituirse en un eje fundamental en la recuperación económica del país. El año pasado, aún dentro de la situación de pandemia que vivimos, el mercado creció un 13%, y eso es una noticia altamente significativa, y que en este primer trimestre crecimos un 28%. Informó que como parte de ese empuje se refleja un crecimiento en la transaccionalidad, en el número de cuentas aperturadas, y que además tienen en agenda empresas que van a salir con acciones al mercado. Todos los proyectos que el señor presidente ha anunciado en términos de la alianza público-privada, su vocación fundamental deberá ser financiada a través del mercado. Hemos constituido, obviamente, todas las normativas de lugar a esos fines. El superintendente del mercado de valores habló luego de participar en una misa en la iglesia San Juan Bosco, con motivo del cumpleaños 18 de la entidad que dirige. La misión del Fondo Monetario Internacional, que recientemente concluyó la consulta del artículo 4º en República Dominicana, consideró que hay margen para movilizar más ingresos, ampliando la base impositiva y racionalizando las exenciones con una adecuada calibración del impacto distributivo. Los técnicos del organismo multilateral, que estuvieron liderados por Esteban Vesperoni, observan que la recaudación de impuestos en el país está rezagada en comparación con sus pares regionales. Considera que implementar reformas bien consensuadas fortalecería el impulso a un crecimiento sostenido e inclusivo y acelerarían la convergencia hacia niveles de ingresos de los países avanzados. El Fondo Monetario sugiere la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal y compromiso con la sostenibilidad de la deuda. Mira, eso que dice el Fondo Monetario Internacional ya lo hemos hablado aquí y varios de los economistas que hemos invitado han dicho que el espacio en la reforma está precisamente en ampliar la base, aunque eso implica incluso disminuir la tasa del ITEVIS, que puede bajar de un 18, como está ahora, a un 16, a un 15, a un 14, pero que se amplíe la base, porque eso aumenta la recaudación, porque es una manera expedita de ir disminuyendo el nivel de evasión y de ilusión. Y también está el tema de las exenciones fiscales, el gasto tributario, que representa un 6.8% del PIB. Y otro aspecto en el que ha existido el Fondo, que yo estoy de acuerdo, es la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal. Porque, por ejemplo, en periodos electorales se incrementa el gasto fiscal, se incrementa el déficit fiscal de manera generalmente irresponsable. Entonces, para evitar luego los efectos que tienen esos déficits fiscales, irresponsables, entonces sería bueno que haya una ley de responsabilidad fiscal que indica que nunca, posiblemente nunca se gaste más de lo que está establecido en el presupuesto, y que además se gaste tal y como está establecido en el presupuesto. A propósito de este tema, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, advirtió al gobierno que antes de embarcarse en un proyecto de reforma fiscal, se dé por concluido el proceso de reactivación de la economía dominicana. Sugirió a las autoridades pensar con mucho cuidado antes de implementar una reforma tributaria en medio de la pandemia del coronavirus. Porque una reforma fiscal que provoque y que intente generar una racionalidad económica tiene que ser socialmente incluyente y políticamente viable. Y lo estamos viendo en Colombia. En Colombia se ha precipitado una reforma fiscal justamente en un contexto en que todavía el pueblo se siente afectado por el impacto económico y social de la pandemia. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, abordó este tema de la reforma fiscal luego de juramentar al abogado y comunicador Pedro Jiménez como miembro de esa organización política, siendo designado de inmediato como vicesecretario de comunicaciones del partido. Pedro Jiménez, conocido como Cuki, dijo que tras su regreso a la Fuerza del Pueblo, procedente del PLD, que la nueva entidad política es la única que garantiza el desarrollo del liderazgo individual entre sus miembros. Bueno, también coincidimos con el presidente Leonel Fernández en el sentido de que este no es momento de aplicar una reforma fiscal. Porque ¿a quién le van a quitar? Nada. Y además ni siquiera al sector empresarial que es el que puede dar ese momento adecuado porque están en baja. Debió de hacerse antes, pero en lo que sí yo estoy de acuerdo es que ya es momento de empezar a discutir. Las conversaciones, claro que sí. Las conversaciones profundas y amplias. Y de llenar el camino. Para que ya eso esté firmado, rubricado, se hayan puesto todo el mundo de acuerdo para que cuando llegue el momento de la aplicación no sea que entonces empiecen las discusiones. Porque ahora es cierto, y yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente Fernández, en el sentido de que es hora de aplicar, de incrementar el gasto público, aunque eso implique un aumento del déficit fiscal y aunque implique incluso aumentar la deuda externa. Pero al gobierno es que le toca todavía en este momento hacer el sacrificio. Ahora, dentro de un año, un año y medio, cuando ya todo se restablezca, que la deuda externa estará todavía más alta, porque ahora hablamos de, según un cálculo de Hengi Ebrard, que anda por el 74%, estaría fácilmente dentro de un año un 80%. Entonces, cuando ya tenemos 80% dentro de un año y medio, no podemos hablar a discutir, sino que a eso hay que discutirlo ahora para que dentro de un tiempo, no, no, aquí se sabe lo que se va a hacer. O sea, yo creo que hay que empezar a planificar el futuro de la sostenibilidad financiera y fiscal del Estado. Y sobre todo que hay un consenso entre todos los sectores, incluyendo los partidos políticos, los líderes políticos, de manera tal que cuando se presente a la población no veamos el escenario que ha estado viviendo Colombia. Porque, en definitiva, eso puede traer serias dificultades si hay desigualdad e inequidad en esa reforma fiscal. Bien, ahora veamos las tecnológicas que en las últimas noticias una cuarta parte de la población mundial consume por comercio electrónico y Apple planea lanzar un iPhone plegable. Nuestra compañera Jennifer Peña tiene los detalles. Una cuarta parte de la población mundial, o 1,480 millones de personas mayores de 15 años, compraron por internet en el 2019, representando un 16% de las ventas, dos puntos porcentuales, más que el año anterior según las últimas cifras anuales disponibles. La mayoría de compradores prefirió comprar en línea a abastecedores locales por 360 millones de consumidores, es decir, uno de cada cuatro optaron por una compra en el extranjero, una tendencia que los expertos observan que se acentúa. La pandemia impulsó las ventas en línea en el 2020 y podría representar el 19% de las ventas totales globales. Mientras que Apple planea lanzar un iPhone plegable de 8 pulgadas. Apple trabaja actualmente en el desarrollo de un iPhone con pantalla flexible de 8 pulgadas que llegaría al mercado en el 2023. Cabe recordar que a unos meses, Bloomer también adelantó que la empresa estaba trabajando en este tipo de dispositivos, ya que lanzaron muchas otras marcas en el último tiempo. Se espera que el dispositivo llegue al mercado en el 2023 y que se produzca un total entre 15 y 20 millones de unidades para el primer modelo de este iPhone. Para Marker Economía y Negocios, Jennifer Peña.